Música Mirá, estamos en una noche increíble, lanzamiento de la Navi en el Malva con mi amigo personal Mike Buirat, este es el oficial de Promoto News, la verdad, está pasando bárbaro. Increíble Pato, la verdad, una noche hermosa en el Museo de Arte Latinoamericano con una obra de arte, la Honda Navi. Así es, bueno Mike, ya hemos hablado, ya se ha presentado obviamente, conferencia de prensa, pero yo quiero que vos me des tu punto de vista de esta moto. Bueno, la verdad que la moto, esta moto realmente sí va a dar que hablar, es una moto con un diseño revolucionario, que es lanzamiento en Argentina, la novena producción que tiene Honda aquí en el país, y es una moto, como ya la van a ver en las imágenes, con un diseño espectacular que va a gustar mucho, sobre todo a los jóvenes, y a todos aquellos que se inician con la moto. Eso es un dato importante que hablaba con el gerente senior comercial de Honda, que hablábamos de eso, de, es una moto que quizás para quien todavía no impulsionó en el mundo de la moto, valga la redundancia, es como un primer escalón hacia eso. Digamos, es la puerta de entrada para aquel que no se decide con la moto y necesita una movilidad ágil, práctica y de fácil conducción. Es un scooter. Es un scooter, bueno, ¿qué es? Viste que no, todavía es como un segmento nuevo, dice Honda. Es una moto con identidad y sello propio, porque no entran en ningún segmento. Digamos, no es scooter, no es una city bike. No es un cab. No es un cab. ¿Qué es? Bueno, es una moto, es una Navi, es así, es una Navi. Es simplemente eso. Muy bien. Bueno, muy bien, sabemos que se está comercializando a partir de mañana en toda la red de concesionarias de Honda en el país. Es una moto que se puede customizar perfectamente en él, lo hemos visto con los artistas que la han intervenido, ¿no? Tal cual, tiene un montón de accesorios, tiene un montón de cosas, detalles para ponerle. Pero un dato importante, porque van a ver la moto y van a decir, ¿es una moto eléctrica? No, no es una moto eléctrica. Es una moto que tiene 110 centímetros cúbicos, 4 tiempos, 2 válvulas. ¿Dónde está el motor? El motor está acá abajo. Esto que ven acá es una caja para guardar cosas de 22 litros. O sea, que es una moto muy práctica. Sobre todo, tres pilares. El diseño, el bajo costo operativo de mantenimiento y lo económica que es para manejarte. Porque gasta muy poco combustible, el tanque carga 3 litros y medio y te permite hacer más de 250 kilómetros. Y aparte, decían, fácil de maniobrar, cómoda, fácil de manejar, es súper urbana. Totalmente, totalmente. Si tenías una bicicleta y te querés subir a esto, no vas a notar muchas diferencias más que acelerar y desplazarte mucho más rápido porque no tiene cambio, es bajita, derrogado, pequeño, muy liviana y la verdad que es una moto para eso, pensada para el que no se anima y quiere tener una moto. Bueno, felicitaciones a Onda, entonces. Felicitaciones, la verdad va a dar mucho que hablar esta moto. Pato, siempre un gusto. Gracias. Diego Coelho, gerente senior comercial de Onda Motos Argentina en un día muy especial, en un lugar divino como es el Malva y en la presentación oficial de la nave. ¿Cómo estás, Diego? Bien, muy bien. Gracias por venir. No, por favor. Estamos muy contentos. Bueno, vamos a estar en todos los eventos de Onda, cada vez con más modelos y este, que no es un dato menor, el noveno modelo que se fabrica en Argentina, ¿verdad? Correcto, estamos lanzando la NAVI en el día de hoy, noveno modelo de producción nacional, un modelo con localización, con integración de piezas y para el cual construimos una línea de producción nueva y exclusiva para fabricar la NAVI. Que lo estuvimos viendo en el video cuando se hizo toda la presentación, ¿no? Toda la parte de la planta, de la fábrica y este sector especial. Bueno, muy bien. Hablamos un poquito de la historia de la NAVI. Sabemos en realidad que está, digamos, en el mercado, en el mundo, hace unos años comercializándose muy bien en lugares como Chile, Perú, México, etc. Y sabemos que este lanzamiento en Onda Argentina lleva casi dos años, ¿no? Ya de proyección y finalmente se dio. Sí, sí. Los proyectos de fabricación nacional en Onda son largos, tienen una serie de pasos que hay que ir cumplimentando para garantizar la calidad del producto y la eficiencia productiva y, como bien dijimos, fue un proyecto de dos años que finalmente llegamos al día de hoy al lanzamiento. Y a la luz, así es. Muy bien. La Onda NAVI que realmente, cuando tenemos que ponerla en un segmento, viene como, de alguna manera, a sorprender al público, ¿no? Es como un scooter, es street, es un cab, no sabemos muy bien. Sí, y a ver, nosotros creemos que va a inaugurar un nuevo segmento, tiene lo mejor de un scooter, la practicidad de manejo, la facilidad, tener cambios automáticos, pero tiene la ciclística y el estilo de una moto urbana, ¿no? Claro. Entonces, tiene lo mejor de esos dos mundos y, como te dije, va a inaugurar un nuevo segmento siendo una moto muy, pero muy fácil de manejarse. Eso, maniobrabilidad, digamos, comodidad, además de lo lindas que son, de la estética, después vamos a hablar de los colores y demás. Y esta moto, en realidad, es perfecta para quien quiere iniciarse en el mundo de la moto, para hombre, para mujer, digamos, es un espectro bastante grande el público, el usuario, ¿no? Sí, como hablábamos hoy, es una moto que viene a inaugurar un nuevo segmento, tiene lo mejor de un scooter, por su facilidad de manejos, no tener que pasar cambios, pero tiene la ciclística, la forma de manejo, el estilo de una moto urbana. Entonces, para aquellas personas que se están iniciando en el mundo de la moto o que necesitan la moto como un medio de movilidad diario en la ciudad, creemos que es la opción ideal. Estuvimos viendo también, que estuvo, la verdad que a mí me sorprendió para bien, algunos modelos con intervención de artistas. ¿A quién se le ocurre esta idea? ¿Cómo surge, digamos, y cuánto tiempo llegó poder hacerlo? Sí, nosotros creemos que la Navi está muy ligada a un público rupturista distinto, que le gusta vivir la vida, le gusta la música, el arte, por eso estamos hoy en el Malva, y por eso también nos pareció una gran idea, que siendo también una moto que se puede personalizar, que tiene sus kits de accesorios, llamar a tres artistas muy reconocidos, cada uno en su técnica de pintura, para que puedan hacer una obra de arte sobre la moto, la puedan personalizar y acompañar un poco este estilo rupturista que tiene la Navi. Que quedaron divinas. Hermosas. Ah, no sé, a mí me encanta, me gustó mucho la verdad esa idea, lo quería decir en la nota, porque es algo muy innovador de parte de Onda y está bueno. Bueno, muy bien, hablemos de colores también, innovando con los colores. Innovando, Onda es clásico con los colores, blanco, negro, rojo. En el caso de la Navi, además de estos tres colores, agregamos un verde, muy lindo, y un rosa interesante, que va a llamar la atención y creo que va a gustar mucho. Me va a gustar a muchas chicas, seguramente. Muy bien, vamos a hablar de comercialización y vamos a hablar también de cómo, digamos, cuál es la idea en el resto del país, cómo se están preparando los concesionarios y demás. Bien, lo que es concesionarios, esta moto a partir del día de mañana ya se puede adquirir en cualquier concesionario, así que invito a la gente a acercarse a toda la red de concesionarios Onda, 140 concesionarios en el país, que ya tienen disponibilidad de la Navi, ya tienen disponibilidad de kit de accesorios, ya tienen disponibilidad de repuestos y cuyos vendedores también están entrenados para asesorar al cliente, al público, de todas las dudas que tenga y para explicar todas las características de la Navi. Y una pregunta que sí te la tengo que hacer, sí o sí, ¿el precio? El precio es un precio muy accesible, muy competitivo, se posiciona casi en el ingreso de gama de Onda con un precio de 1.565.000 pesos, apenitas, apenitas por encima de una Onda White. Perfecto, bueno, felicitarte, ¿qué más? Bueno, muchas gracias. Una noche increíble, con una moto increíble, con un nuevo desafío, uno más de Onda y muchas gracias por invitarnos y por estas palabras. Bueno, a ustedes por la visita. Gracias.